... Representantes de gremios de trabajadores comunales del litoral norte del país se reunieron este viernes en la sede de AEMA para resolver sobre la representación de la Federación Nacional de Municipales en el PIT-CNT, entre otros temas. Cada dos meses se hace el zonal litoral. Bueno, los compañeros nos piden en Artiga. Hay tres temas fundamentales que vamos a tocar, que son la citación de cada adione. Esto pasa a la citación de cada adione. ¿Qué han logrado los compañeros en los últimos avances salariales? Como también en qué están los compañeros trabajando en la posición de seguridad y higiene laboral. El segundo tema es un tema económico, que tiene que ver también los adiones en cómo están aportando a la Federación Nacional de Municipales. Y el tercer tema es también la representación que va a tener la Federación Nacional de Municipales en el PIT-CNT. Pero a la vez también, al zonal litoral, se le pide una entrevista a los compañeros de Bella Unión, en la cual se accede siempre a la entrevista. Los compañeros van a participar. Y bueno, veremos en la reunión cuáles son los temas que van a tocar los compañeros. ¡Gracias!